La que se ha liado pollito por el plantón de Colau y Torrenta Felipe VI en Barcelona. Lo dice un republicano antiborbónico. Se puede ser cortés sin ser cortesano. Dar una mano y con la otra intentar que caiga la corona. Pero además, creo que se equivocaron porque hicieron lo que criticaban. Dicen que no fueron porque el monarca se ha alineado con una parte de los catalanes. Y ha pasado del resto. La alcaldesa y el presidente del parlamento han hecho lo mismo. Aunque como cargos públicos tienen que representar también a quien no les ha votado. La democracia es lo que tiene. Que tienes que convivir con el enemigo. Al final, Colau y el preparado se encontraron en la cena del Mobile World Congress. Y el uno le dijo a la otra que lo único que había hecho era defender la constitución. Bueno, podrá decir misa, pero solo ha salido a defenderla cuando ha visto peligrar lo suyo. Mientras echan a la gente a la calle patada, se suicidan desahuciados, el talento se exilia o se maltrata a la población. No dice una palabra. Porque te callas, rey. Porque tendrías que atacar a tus cortesanos para defender al pueblo. Pues si no hace lo único para lo que vale representarnos, habría que echarlo.